Un grito de aquí hasta el cielo Tú me alejo extrañarte Tú me alejo en recordarte ¿Cómo hago para soltar? ¿Cómo hago para soltar? ¿Cómo hago para soltar? ¿Cómo hago para soltar este veneno que ahora cargo? Es parte de la vida, que existe el sabor amargo Me enseñaste a vivir contigo, pero no sin ti Bebo al cielo al sonreír, no es fácil como creí Te recuerdo, de la única manera que sé hacerlo Por querer honrarte en vida, que es que me mantengo cuerdo A tus ojos fue ese ángel que adornaba tu pupila Por eso es que lo intenté, solo pa' verte tranquila Fui fruto de tus manos que forjaron mi camino Por ese mismo camino lo recorreré sin ti Soltaste de mi mano, nunca se está preparado De todo lo que has dejado, te llevas algo de mí Y miro al cielo al sonreír, aún tengo cosas que hacer Espero que esperes por mí, te juro que seré bueno Como te lo prometí, aunque todo esté muy mal Eso es lo que yo entendí Dime dónde estás, desde allá nos ves Por aquí todo está mal, dicen que estará bien Ya no puedo gritar, no sé dónde buscar Dudo que puedas, olvidarte que eso no se da Dime dónde estás, desde allá nos ves Por aquí todo está mal, dicen que estará bien Ya no puedo gritar, no sé dónde buscar Dudo que puedas, olvidarte como no sentirme culpable Si al tenerte en vida, no te bajé la luna como te lo merecías Tienes un puesto en el cielo y en mis poesías Trabajaré muy duro como siempre lo decías Perdón por preocuparte si a la casa no llegaba A veces pasaba un día o una semana Por siempre darte ganas, por hacer que notaras Que por más que me equivocara Algún así me amabas, de aquí hasta el cielo Fui fruto de tus manos que forjaron mi camino Por ese mismo camino lo recorreré sin ti Soltaste de mi mano, nunca se está preparado De todo lo que has dejado, te llevas algo de mí Tu pequeño ya es un hombre con sentimientos de niño Aún no sé hablar de gestos y con lágrimas destiño Como dice el dicho, los real gangsters nunca lloran Y yo dejé de serlo cuando partió mi señora Dime dónde estás, desde allá nos ves Por aquí todo está mal, dicen que estará bien Ya no puedo gritar, no sé dónde buscar Digo que puedas olvidarte, que eso no se da Dime dónde estás, desde allá nos ves Por aquí todo está mal, dicen que estará bien Ya no puedo gritar, no sé dónde buscar Digo que puedas olvidarte, que eso no se da Y sé lo verdaderamente complicado que es todo este discurso Pero, no esperen a que no esté Para así valorar, para así extrañar Para así darle valor a aquella persona Yeah, ya sé Peter J.R. Ya sé Peter J.R. Ya sé Peter J.R. ¡Adiós!